La marca Costa de Almería estará presente un año más en Fitur, una de las ferias internacionales del turismo más importantes del mundo. Un evento que arrancará el próximo 28 de enero con la presencia de los 102 municipios cuyos expositores se ubicarán bajo el paraguas del stand del Patronato de Turismo. Un evento que arrancará el próximo 28 de enero con la presencia de los 102 municipios de la provincia. Para Javier García es importante destacar que en Fitur los municipios de Almería estarán presentes bajo la marca Costa de Almería y también contarán con el respaldo de Turismo Andaluz. En primer lugar que vamos todos juntos, es muy importante, y vamos todos juntos todas las instituciones, tanto el Ayuntamiento de Almería bajo el paraguas de Costa de Almería y también por supuesto Costa de Almería bajo el paraguas de Turismo Andaluz. El sector turístico no entiende de instituciones. Cuando nos sentamos a hablar con turoperadores, cuando nos sentamos a hablar con compañías aéreas o con empresas del sector, nadie entiende si es competencia de uno o es competencia de otro. Aquí tenemos la gran suerte de que vamos todas las instituciones unidas por el sector. Además de distintas reuniones de trabajo con turoperadores y empresas del sector, está prevista la rueda de prensa que dará a David Bisbal el viernes 30 ofreciendo un balance de su gira. Y vendrá el viernes 30 a las 12 y media al stand de Costa de Almería para hacer un balance precisamente de lo que ha supuesto a nivel personal y lo que él quiera compartir y quiera reflexionar con todos ustedes, insisto, y con todos los medios de comunicación, de lo que ha supuesto la gira mundial del año 2014, donde ha llevado, insisto, la marca Costa de Almería. Por otra parte, un año más, el Día de la Provincia, se celebrará el 29 de enero con un conjunto de amplias y variadas actividades organizadas por parte de los 102 municipios de Almería.